Coldi, 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 buena. Coldi, 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 buena. Coldi, buena, Coldi, buena. Caderas anchas y mueve bien la cadera, DJ. Coldi, buena, Coldi, buena. El booty grande, pero rico en la menea. La cadera, 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 cadera. Ese culote al skinny no le cabe. Cadera, 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 cadera. Tiene talento, tiene un booty de TV. Cadera, 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 cadera. Ese culote al skinny no le cabe. Cadera, 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 cadera. Tiene talento, tiene un booty de TV. Ese booty XL, tiene muy loco el nene. Ey, ey, mueve ese bote que a mí me entretiene. Le juro por mi mamá que tu culote se va a pegar. Quiero ver si es tuneado natural. Esa corbilínea, es toda mi línea. Tiene la autoestima por los cielos esa niña. Mmm, chula que flow de fina a la mota con bunda. Cuando se emborracha mezcla el vodka con piña. Tú, tú te ves bien, muy bien, te lo juro. De donde lo veas eso se te ve bien duro. Te encanta perrear en lo oscuro, quieres sexo seguro. Seguro que esta noche te doy duro. Tú, tú te ves bien, muy bien, muy bien. Tú, tú te ves bien, muy bien, muy bien. Tú, tú te ves bien, muy bien, muy bien. Y yo quiero decirte que... Goldie, buena, Goldie, buena. Cadera, 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 cadera. Tiene talento, tiene un booty de TV. De vez bien sabrosa, bien rica, a las demás les pica. Recuerda que la envidiosa siempre critica. En el top se aplica, de flow la salpica. Donde llegó ubica, mija, te juro que eso culo rifa. Queso culo rifa, queso culo rifa. Goldie, buena, Goldie, buena. Cadera, Sanchez, si mueve bien la cadera DJ. Goldi, buena, Goldi, buena, el booty grande pero rico en la menea La cadera, 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 cadera Ese culote a la skinny no le cabe Cadera, 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 cadera Tiene talento, tiene un booty de TV Cadera, 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 cadera Ese culote a la skinny no le cabe Cadera, 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 cadera Tiene talento, tiene un booty de TV Guardi, el sandunguero, el sandunguero